Ok, el primer tema tiene que ver con las convocatorias a las asambleas de copropietarios y quien nos solicita el tema pregunta ¿cuál es el tiempo o en cuánto tiempo debe convocarse a los copropietarios para elegir una nueva junta de condominios? ¿O cuál sería el mecanismo para legalizar una junta que ellos han llamado una junta transitoria? Esa es la pregunta que nos hacen y me llama mucho la atención esos nombres que el común le da a comités de emergencia, juntas transitorias, grupos de rescate, no sé si te ha pasado Elías que has visto con mucha frecuencia esos nombres. Sí, incluso en estos días por primera vez vi el grupo de rescate que uno lo asocia pues a un grupo de rescate en el caso de protección civil, esta gente que va en helicóptero y ayuda en situaciones de tragedia, entonces nos decía, nos hablaba un vecino de ¿qué opinan ustedes de los grupos de rescate en el condominio? Entonces le pedimos un poquito más de información, bueno, díganos ¿qué cosa es un grupo de rescate? En el ordenamiento jurídico no está y tampoco teníamos referencias de esa denominación en otros condominios. Si había junta transitoria, junta provisional, un comité de colaboradores, esas figuras sí se han mencionado, ¿no? Así es. Bueno, mira, la ley de propiedad horizontal, Elías, no diste en cuánto tiempo debe convocarse una asamblea extraordinaria. Establece que todos los años debe llamarse una asamblea ordinaria que es la encargada de nombrar la junta del condominio en ese periodo. Pero no dice debe celebrarse, a menos que el documento del condominio lo diga, debe celebrarse como si ocurre, por ejemplo, en la legislación colombiana, en los tres primeros meses de cada año o en los tres primeros meses o dentro de los 20 días. Esa precisión no la tiene la ley de propiedad horizontal. Tendríamos que revisar nuestro documento del condominio o nuestro reglamento en primer lugar para ver si existe una precisión y decir, bueno, la convocatoria de una asamblea ordinaria debe realizarse dentro de los 20 días siguientes o antes a su vencimiento, algo así. Y al no tenerla, al no haberla, pues será el sentido común la que nos diga y que si nosotros vemos que ya pasan dos meses, tres meses o un tiempo crucial, según también la situación de cada comunidad, los propietarios tienen, por supuesto, la posibilidad de dirigirse a su administrador o a la junta del condominio. Se hacen las veces de administrador y solicitarle la convocatoria de asamblea para tocar los temas que la comunidad considere que debe tratar. Y cuando lo hacen con un grupo superior a un tercio del valor total del inmueble, esta solicitud no es como un favor, es obligatorio, es de obligatorio cumplimiento. Tan de obligatorio cumplimiento es que en ausencia de una convocatoria a tiempo o ante la negativa de una convocatoria, pues cualquier propietario interesado puede irse al tribunal de municipios y solicitar que sea el tribunal el que lo haga, ¿no? Entonces, toda esa información es lo que la ley de propiedad horizontal nos da una respuesta, ¿no? Pero los hechos son otros. Si hay una comunidad que está en conflicto, que está en situación de emergencia, que se quedó sin junta del condominio o que necesita tener una dirección, pues el sentido común es el que nos dice, mire, ya tenemos que empoderarlo. Y además, la capacidad de convocatoria que tiene, la misma comunidad de copropietarios cuando lo genera, ¿no? A mí me yujan mucho el término que utilizan en Colombia, que ellos llaman la convocatoria por derecho propio, ¿no? O sea, cuando no es la administradora ni la junta del condominio, sino que es la propia comunidad la que lo hace, ¿no? Me parece bien interesante ese término y, bueno, le da poder, Elías, a la comunidad de copropietarios que tiene la última voz, es la que decide, ¿no? Sí, es como un llamado a cadildo. Exactamente. Así tal cual es. Bueno, de esta manera vamos, entonces, respuesta a nuestra vecina que quería saber este tema de los plazos para convocar a la elección de la nueva junta de condominios.